Estas escuchando Radio Digital Altamira En otro punto el 20% de la población femenina Está en riesgo, Pemex causa cáncer La regidora del bienestar social Cristal González puntualizó que en los casos Han sido detectados a través de las jornadas Y trabajos de campo en al menos 20 colonias Preparan hamburguesas, nougat y albóndigas A base de pulpa de pescado Encuentran alternativa de vida Despicadoras de la Morelos 10 mujeres que se dedican al despicado de camarón Encuentran una fuente de sobrevivencia Al preparar hamburguesas, nougat y albóndigas A base de pulpa de pescado Es un alimento que se comercializará El gobierno del estado y será consumido En los penales y para desayunos escolares En otro punto para mejorar condiciones de vida Feria Nacional de Empleo Victoria 2018 Con la Feria de Empleo Se refrendará el compromiso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca De ofrecer oportunidades para que las familias Logren una estabilidad y paz laboral Manténgase bien informado Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter Visita nuestro portal www.laredmultimedia.com Y adquieren nuestra edición impresa La red de Altamira La red de Altamira Coccidencia La red de Altamira Reciclaba la red de Altamira